Música Abrimos nuestro navegador y escribimos Windows 98 Full Votable CD ISO Abrimos la página winworldpc.com Pinchamos en un enlace de Windows 98 SE en nuestro idioma, en este caso en español Descargamos cualquiera de los dos enlaces Extraemos Windows 98 y dejamos la ISO en el escritorio Abrimos el navegador Escribimos virtualbox.org Entramos en www.virtualbox.org Vamos al apartado de Downloads Seleccionamos Windows Hosts y esperamos a que descargue Vamos a Descargas Instalamos VirtualBox ejecutándolo como administrador y siguiendo los pasos que muestro a continuación Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Arrancamos VirtualBox Arrancamos VirtualBox Pulsamos en Nueva Le damos un nombre El tipo es Microsoft Windows y la versión es Windows 98 Pulsamos en Siguiente El tamaño de la memoria no es recomendable poner más de 256 MB Pulsamos en Siguiente y le decimos crear un disco virtual ahora En el tipo de disco duro elegimos la opción VHD Le decimos que lo queremos de tamaño fijo En cuanto al tamaño del disco duro tampoco es recomendable que sea muy grande porque Windows 98 los gestiona mal Pulsamos Iniciar para que inicie la máquina virtual Nos pide que seleccionemos un disco de inicio Pulsamos sobre el icono indicado y le damos Añadir Buscamos la imagen de Windows 98 que hemos dejado en el escritorio Le damos a Iniciar y una vez arrancado le decimos Iniciar desde el CD-ROM Le decimos Iniciar la instalación de Windows 98 con CD-ROM Una vez arrancado el programa de instalación pulsamos Enter Le damos a Iniciar y una vez arrancado le decimos Iniciar desde el CD-ROM Le decimos Iniciar la instalación de Windows 98 con CD-ROM Una vez arrancado el programa de instalación pulsamos Enter Seleccionamos Configurar el espacio no asignado en el disco y no usar la compatibilidad con discos grandes Él solo reinicia y le volvemos a decir Iniciar desde el CD-ROM Iniciamos de nuevo la instalación de Windows 98 Él solo se pone a formatear el disco duro Cuando arranca el programa de instalación le decimos Continuar Dejamos el directorio por defecto Le decimos Instalación típica y luego Instalar las opciones más comunes Si lo deseamos podemos cambiar el nombre del PC y elegimos la ubicación de nuestro país ¡Gracias! 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 Esta vez iniciamos desde el disquete Le podemos dar un nombre de usuario Le podemos dar un nombre de usuario Aceptamos el contrato y ponemos la clave del producto Volvemos a iniciar desde el disquete Elegimos la zona horaria Elegimos la zona horaria www.graf.net y le podemos dar un montón de características es parte de energía abogada y os decimos www.graf.net Volvemos a iniciar desde el disquete. Escuchamos la música de Windows 98 y la presentación. Hasta aquí la primera parte. En la segunda parte veremos cómo configurar el vídeo y probaremos algunos juegos.